Casi siempre se tiene la idea que el urológico trabaja con la salud masculina, pero ¿cuáles patologías entonces trata el urológico en la mujer? ¿Trata la misma patología en los hombres que en la mujer, doctor? Sí, mira, por eso quise iniciar con el tema de la urología. Por ejemplo, cuando hablamos de suprarrenales, las suprarrenales son órganos que lo tiene tanto la mujer como el hombre. El riñón, el riñón son dos órganos que también lo tiene tanto el hombre como la mujer. Los uréteres son los conductos que comunican el riñón con la vejiga. Y la vejiga es el órgano que almacena la orina y luego posterior a esto se produce la micción. La uretra es el conducto que comunica vejiga con el exterior. Hasta ahí hago un stop, una parada, porque todos esos órganos que he mencionado, desde suprarrenales, riñón, ureter, vejiga y uretra, como pueden ver, cinco órganos que son comunes tanto en el hombre como en la mujer, que la trata el urológico o la urológica. Entonces, cualquier patología, cualquier enfermedad que se presente en vías urinarias es igual en el hombre y en la mujer. O sea, el urológico trata a ambos sexos y a los niños, a los adolescentes que también tienen el mismo sistema. Ahora, cuando ya vamos a la parte, por ejemplo, genital, llámese, vamos a incluir la próstata, los testículos, el pene, ya eso es exclusivamente de un género, que también pues la patología la trata el urológico o la urológica. Pero como podemos ver, hay más órganos que son en común, tanto en el hombre como en la mujer, que los órganos genitales en el hombre, que son exclusivamente masculinos. Muy bien. Bueno, vamos a aprovechar para así presentar, ahora sí... Inmediatamente vamos a pasar a presentar a nuestro invitado, que por asunto de trabajo, pero llegó a tiempo, tenemos un invitado especial en el día de hoy, nuestro hermano, colega, amigo, el doctor Eric Grullón, quien es cirujano urológico, pasado presidente de nuestra Glorosa Sociedad Dominicana de Neurología, y es actual presidente del Centro Urológico del Cibao, también trabaja en el equipo de negociación de la sociedad, siempre pensando en el beneficio de los urológicos, mayormente de los urológicos jóvenes, porque ya nosotros estamos en decadencia casi, ¿verdad? Entonces, Eric siempre se ha mantenido en esa lucha de pie. Buenos días, hermano, y gracias por tu tiempo. Buen día, buen día, equipo. Wellington. Gracias por aceptar la invitación. Saludos. Este, para mí un honor, esta primera participación en la receta médica con ustedes, este lunes urológico, lunes bendecido. La Eric Señal, como a Batman, uno le tira la bat y señal. La Eric Señal, la habíamos enviado hace muchísimos meses. Gracias por darnos el honor de tenerlo aquí en cabina. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, compartir. Hacía tiempo que quería hacerlo. Ah, bueno, pues estamos aquí. Pero, lamentablemente, el tránsito y Waze nos engañó hoy. Sí, no, no. Pero nada, estamos aquí ya. Sí. Entonces vamos a pasar a presentar el tema del cual vamos a tratar. Antes de eso, yo quiero dar una noticia interesantísima, algo que acaba de ocurrir ahora, pero muy positiva, una noticia muy buena para nuestro paciente. Y es que se acaba de, es un hito, es un hito en la urología dominicana. Se acaba de firmar un contrato en este mismo momento del robot Da Vinci de Clínica Abreu con los aseguradores Just del Banco de Reserva. Bueno, esto con una cobertura de un 100% a esos pacientes que diagnostiquemos con cáncer de próstata que califiquen para una cirugía radical. Y esto, gracias, el acuerdo fue firmado por el vicepresidente ejecutivo, el señor Víctor Rojas, y el presidente ejecutivo de la Clínica Abreu, el licenciado Jesús Fernández. De verdad que es una noticia que nos alegra muchísimo, me la acaba de enviar el mismo licenciado Jesús Fernández de Clínica Abreu, y bueno, esto es un anuncio y un aviso y una información para nuestros pacientes urológicos. Que sepan ya que los pacientes de ese seguro de Banco de Reserva con Just, pues tienen una cobertura de un 100% en una cirugía que usted tiene que irse a hacer de Estados Unidos o Europa, y ya la tenemos aquí en nuestro país. Ya en la próxima semana, pues estaremos iniciando con este tipo de procedimiento. Pues nada, vamos a iniciar nuestro tema de hoy, láser en urología, con el doctor Eric Rullón. Cuéntanos, Eric, acerca de esa tecnología. Bueno, este, realmente el tema debió haber sido la energía, o los diversos tipos de energía que disfrutamos nosotros en nuestra especialidad. Pero, el láser fue que nos ocurrió rápidamente, así cuando estábamos conversando. No, pero podemos hablar de todas las energías. Sí, claro, claro, claro. Antes que nada, felicitar a Jesús Fernández y al equipo de Clínica Abreu, y así también al personal de Banja Reserva, por esa iniciativa, que se dé un paso adelante con respecto a la autorización de cirugía de vanguardia, más con el robot, en el caso de la cirugía radical de próstata y las otras. Y esperamos que Jesús siga, ¿verdad? Con todas las áreas. Sí, yo creo que sí. Ese hombre no se pierde. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces vamos a definir lo que es la palabra láser y de dónde surge, porque tiene una definición. Láser viene de Light Amplification by Stimulating Emission of Radiation. O sea, es una amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. O sea, es una radiación también, pero no una radiación tal como la que conocemos en los tratamientos de radioterapia, o en la emisión de rayos X en caso de evaluaciones óseas, o en el caso de nosotros, radiografía de abdomen síndrome, para descartar cualquier cálculo. Este, esta innovación de este tipo de energía en la urología, como ustedes lo manejan también, sobre todo Pablo que tiene mucho tiempo haciendo láser, ha sido un hito marcador, ya que se ha podido utilizar en los cálculos, tanto de urinarios bajos, en ureter también, y altos en riñón, y también en la próstata. ¿Y en la próstata usan, o sea, se usa el mismo tipo de láser, o se usa otro tipo de láser? Bueno, fíjate, el Holmium, que fue con el que empezamos utilizando nosotros los cálculos, sí, ya tiene un híbrido, tiene un híbrido Holmium Jack, pero que es de mucha potencia. Maneja 120, 150 watts. Nosotros acuérdate que manejamos 30 watts en los cálculos renales, y así. Con el Tulium, que es la otra versión, que se utiliza también en tanto como híbrido, maneja menos watts. Tulium es otro láser, otro tipo de láser, que se llama Tulium. Tulium. Tulium, ok. Entonces, este también es un híbrido, maneja menos potencia, pero maneja hasta 60 watts, pero maneja joules, maneja hertz. Entonces, también tenemos el Green Light, que el Green Light no es otro más que un tradicional láser de Jack, como siempre lo llamamos el Holmium Jack y esas cosas, pero que tiene una modificación en el cristal de salida de la emisión, que es un cristal de fosfato, que transforma esa energía Jack, la duplica en cuanto a potencia, pero la reduce en cuanto a penetración. O sea, penetra menos agresiva. Y ese se puede usar también en piedra, el láser verde. El láser verde es exclusivamente para la próstata, porque tiene una fotoselectividad, y la fotoselectividad va más apegada a la hemoglobina. Entonces, por ejemplo, los láser de diodo, que también fueron de los primeros, y los mismos Jack, utilizan un parametraje, o sea, para medir lo que sería el nanómetro, ¿verdad? Entonces, los láser antiguos utilizaban, o tienen un nanómetro bastante alto, por encima de los 850, sin embargo, el Green Light maneja 532. Entonces, la penetración es más directa hacia el tejido prostático y con menos probabilidades de una perforación, y como va con una fotoselectividad hacia la hemoglobina, el Green Light tiene la particularidad de que vaporiza más selectivamente el tejido prostático, y cuando llega, por ejemplo, a la cápsula, que no hay hemoglobina, pues ahí ya dice, no voy a seguir avanzando. Entonces, si tú tienes que tomar los parámetros, lógicamente, del verum y del cuello, para no lesionar la vejiga, y para no hacer un daño al esfínter, y que quede con incontinencia, pero definitivamente, la evolución de los láseres ha ido a un incremento... O sea, en cierto sentido, el láser podría decirse que es un poco más... O sea, ¿tiene alguna ventaja sobre los otros, o es equiparable? Sí. Por ejemplo, lo que nosotros hacíamos, la RTU, o TURP, como dicen los norteamericanos, empezamos con cuál, energía monopolar, recesión transuretral con energía monopolar, energía que entra por un dispositivo transuretral y sale a través de una placa colocada en el paciente. O sea, a través del paciente está circulando esa energía, que es electricidad, o sea, modificada. Hasta que surge, entonces, la energía bipolar, que es donde el elemento de trabajo tiene la entrada de la energía, pero también la salida, o sea, que el paciente no está en riesgo de incontacto de energía a través de su organismo. Una pregunta antes de seguir. Esa energía no tiene que ver nada con láser, no son láser. No, son energía eléctrica modificada en una forma monopolar y en una forma bipolar. Ok. Que el monopolar tiene la particularidad de que solamente reseca tejido prostático del área de la próstata que está obstruyendo, en el caso de la hiperplasia venina, y la bipolar reseca, pero también tiene la particularidad de que puede vaporizar con un dispositivo que, algunos le dicen el botón, nosotros le decimos el honguito. El honguito, sí. El famoso honguito. Es importante mencionar, doctor, para poner a los radioescuchas, que están en su casa en contexto, nosotros estamos hablando de mínima invasividad. Sí, sí, claro. Nosotros estamos hablando de cirugías por láser, en la cual introducimos dispositivos a través de los orificios naturales, en este caso como la uretra, y a través de ahí podemos hacer cirugías que hace décadas había que hacer incisiones, cirugías abiertas, de múltiples centímetros para uno sacar piedrecitos. Wellington, tú has dado en un punto álgido y fantástico, porque lo que antes requería, por ejemplo, cuando estamos utilizando los equipos de vaporización o recesión transuretral, que tenía un límite de próstata de hasta, lo normal son 20 gramos, hasta 80, para un procedimiento que fuera con mínima complejidad, o sea, mínimas complicaciones para el paciente. Este, en el caso del bipolar, déjame aclarar algo, versus el monopolar, como dijimos que ya me hablaba de energía, voy a tocar un poquito de eso. Sí, sí, claro, claro, es importante. Entonces, el monopolar, ustedes recuerdan que usa glicina o agua, entonces eso tiene más condicionamiento para el paciente, para hacer un síndrome de intoxicación hídrica. Sin embargo, el monopolar utiliza cloruro de sodio, solución salina. Entonces, hay mucho menos riesgo de una intoxicación hídrica. Ya por esa ventaja, aparte de la que mencioné, de que el bipolar tiene la entrada y salida a través del mismo elemento de trabajo, el paciente no está en contacto directo con energía a través de su cuerpo. Este, la recuperación, evidentemente, con el bipolar, con una vaporización también mucho más rápida, menos sangrado, etc. Pero, ¿qué pasa? Que, a lo que Wellington mencionó, que de la cirugía abierta, nosotros con esos dos elementos estamos limitados prácticamente a 80 gramos. Siempre hay héroes que quieren, tú sabes, como en todas las situaciones y especialidades, pero eso es lo que se marca. Entonces, ¿qué surge? A través de la energía láser ya, lo que con el Tulium es el Tulep, o con el Holmium es el Holep, y con el Green Light, ahora surge el Green Lab, es la enucleación de la próstata utilizando energía láser. Y entonces, ya ahí no hay límite. ¿De tamaño? De tamaño prostático. ¿Todo paciente califica para una cirugía de próstata con láser? Todo paciente que no tenga contraindicación cardiovascular, o de algún otro tipo, sí califica. Inclusive, por ejemplo, con la energía monopolar o la bipolar, nosotros teníamos una contraindicación, eran los pacientes que estaban en anticoagulación. Con el Green Light se puede hacer todo paciente con anticoagulación sin problema, porque como tiene fotoselectividad por la hemoglobina, favorece inmediatamente, está vaporizando a la coagulación del tejido. ¿Y ese paciente se puede ir el mismo día para su casa? Sí, se puede ir sin problema. ¿Se puede hacer madera ambulatoria? Sin problema. En nuestro entrenamiento en Medellín, no hubo ingresos nunca. O sea, se hacían y se mandaban a su casa. Se iban el mismo día para su casa. Esa es la ventaja. El requerimiento es sencillamente la recuperación post-anestesia. Y se van con sondas puestas. Sí, entonces también otra cosa, que el tiempo de la recuperación, o sea, perdón, del retiro del catétero de la sonda, es mucho más corto. Ok. 24 horas. Máximo 48 horas. Si un paciente que quizá es de un sitio retirado, tú le dices que es en la ciudad y eso, y cómo se va a retirar, pues tú se lo dejas. 24 horas. O sea, cuando tú hablas de la ciudad, tú hablas de la capital de Santiago. De la capital o Santiago, porque tú dijiste, ¿verdad? No, no, pero Santiago es una capital también. Bueno, del Ciclabao. ¿Sabe que en esos procedimientos la gente siempre tiene la preocupación si funcionará igual, si disminuirá la potencia sexual? ¿Esto garantiza por lo menos un mejor, vamos a decir, un grado mejor que lo tradicional? Que tú dices tradicional, voy a asumir que te refieres a una cirugía abierta. A cirugía abierta. La cirugía abierta en principio era cruenta y traumatizaba mucho las bandeletas donde transcurren los nervios que favorecen la erección. Luego que surgen abordajes transvesicales y menos agresivos, esa cirugía abierta disminuye ya dramáticamente la alteración de esto. La cirugía que estamos mencionando, como dijo Wellington, son transuretrales, son a través de la uretra, en donde no se tocan para nada esos elementos. Podría tener como efecto secundario, más se hacía cuando se hacía con la cirugía monopolar, la eyaculación retrógrada. Pero ya con los márgenes bien tomados y eso, con la cirugía o enucleación con energía láser, pues esta eyaculación retrógrada también ha ido disminuyendo dramáticamente. Y más cuando la curva del urólogo va tomando más experiencia y sabe hasta dónde llegar y en qué momento ya para ahí.